Ah, esas ya las escucharon hace rato, pero hoy va de nuevo, cabrón es Cuidado, llegamos los más buscados por todos los estados Sus perranos rotados, marcando terreno en cada lado El perro se ha desatado, así que tenga cuidado Mira, escucha guachi, va otra trucha Llanamos en tu esterio, también en tu carrucha Tu morra me escucha, es muy normal, que se le moje la pucha Somos de mosguate, de entre las esquinas Asesinos de M.C. por noquearlos en tarima Sotamos cada rima, lo dejamos incontentes Para todos estos locos no hay un oponente No existe contrincante que a nosotros de la talla Lo demostramos en free y también en las batallas Así que mejor caña, o serás tu ex siguiente No hagas que te chique con mi mente delincuente Simplemente, hacemos lo que hacemos y eso le gusta a la gente Sabes nuestro estilo, es sinónimo de excelente Algo que no vas tu frente al tomar el micrófono Mi música te prende como un blon M.L. y mi espadrón Lo que suena en tu radio, en tu serie, en tu cantón El estilo manperrón, ya saben que lo tenemos La campa con nosotros, queda triste, perdonemos Por primera vez se agrupan en nuestro país En un solo crecimiento Las denuncias anónimas para las campanas Se recibirán en un corte de crítica Yo, 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 van a estar arriba, yo Nos mantenemos en el pinche ambiente Entre los más buscados, la M.L. está presente Y es que simplemente dominamos cada evento Se nos acusa de tener el pinche talento Que muchos de ustedes quisieran tener Pero lamentablemente nunca lo podrán obtener No se puede mantener de pie sobre la tarima Por muchos MCs, soy buscado por sus primas No soy ningún capo, ni tampoco soy guapo Pero soy buscado como el chapo Toco en su cartel, la causa de lo que escribo en el papel Y es cruel lo que suelto en cada frase Por la métrica exacta que a tu mente satisface Si hablamos de clase, permanezco a la baja Al igual que California, pero... Siendo el orgullo de toda mi colonia Así que si no quieres que topaquemos Haz algo diferente Atápanos, juzganos y nados, peda de muerte Pues así solamente te dejaremos en paz No sé por qué cuando el ritmo a ti te la para atrás Como cuando fumas mota, soy el que te topa Y necesitas de traer a toda su flota Así que calla, que de todos los estados Somos de Most Wanted Si los más buscados